¡Suscríbete al canal! 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 Los Underground lo están fastidiando todo. Quizá pueda detenerlos discretamente. ¡Vamos! ¡Timper él dijo que nos diésemos prisa! Tengo que separarlos. ¡Lleva su tiempo, tío! ¿Qué ha sido ese ruido? ¡Ah! ¡Sabía que podía hacerlo! ¡Está bueno! ¡Suscríbete al canal! 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 Papá nunca me contó lo que pasó entre ellos. Debió de ser chungo. Papá nunca me contó lo que pasó entre ellos. Papá nunca me contó lo que pasó entre ellos. Papá nunca me contó lo que pasó entre ellos. Papá nunca me contó lo que pasó entre ellos. Papá nunca me contó lo que pasó entre ellos. Papá nunca me contó lo que pasó entre ellos. Papá nunca me contó lo que pasó entre ellos. Papá nunca me contó lo que pasó entre ellos. Papá nunca me contó lo que pasó entre ellos. Papá nunca me contó lo que pasó entre ellos. ¡Venga, uno más! Este tren bloqueará a ese otro. Tengo que mover otro tren, como el primero. ¡Venga, uno más! ¡Venga, uno más! ¡Muy bien! ¡Ha funcionado! ¡Tenemos trenes en las vías! ¡Necesitan energía! ¡Venga, uno más! 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 ¡Venga! ¡Gracias! Confiemos en el metro de Nueva York. ¡Sí! Señor Davis, ¿ha cambiado algo por allí? Los paneles entienden como luces de Navidad. Bien hecho, chaval. Encantado de ayudar. Si necesita algo más, deje un mensaje en la aplicación. Un momento. Tengo una cosita para ti. No es mucho, pero... ¿Para mí? Es lo menos que puedo hacer por alguien que me salvó el trabajo. ¡Chachi! Vuelvo para allá. Feliz de fiesta. Eh, Miles. Ya estamos en Europa. ¿Qué tal tu primer día de Spiderman en solitario? Bastante bien. Me he topado con una conspiración en mi barrio. ¡Un clásico! ¿Algún plan? Voy improvisando sobre la marcha. Como un auténtico Spiderman. Bueno, si me necesitas ya sabes dónde estoy. A un vuelo transatlántico, pero bueno. ¡Claro! Ah, y gracias por el regalo. Es genial. Te lo has ganado. Ah, llama a MJ. Te voy. Adiós. Tío, la app está que arde desde lo del metro. Tienes muchas peticiones. Como... ¡Hala! Esta es de Theo. Ese tío mola. Oh, debería echarte un vistazo ahora que toda la ciudad cuenta conmigo. Somos la aplicación número uno de Nueva York. Échale un vistazo en cuanto acabes con tu tío. ¡Hala! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! Están aquí poniendo bombas en las vías. ¿Bombas? ¿En serio? No les han gustado tus arreglos. Iré lo más rápido que pueda. ¡Aguante! ¡Y quédese ahí! ¡Qué distinto seré Brooklyn desde aquí! ¡He de parar esto! ¡No te necesitamos, Spiderman! ¡No tienes nada que hacer! ¡Abajo! ¡Aquí se quedó! ¿Quieren volar toda la línea? No si puedo evitarlo. ¡Que funcione! Vale. Ya están las bombas. Ahora a por estos tipos. ¡A dormir! ¡Hay más en las vías superiores! ¡Voy a por ellas! ¡Desplicaos y asegurad la zona! ¡La excepción de metro que está retrasando a su cueva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Fuera de media! ¡Libberman! ¡Fuera de media! ¡A detenido! Al otro lado del cruce hay otra. ¡Ya voy! ¡No, no se tendrá! ¡Eh, eh! ¡Cuidado! ¡No, no se tendrá! ¡A tu favor no cuento pueda! ¡No bastará! ¡No, no se tendrá! ¡No, no se tendrá! ¡No, no se tendrá! ¡No, no se tendrá! ¡No acabará con esto! ¡Se te acaba el tiempo! ¡Otra! ¡Bajad al cielo! ¡Incluso! ¡Otra más! ¡Támonos! ¡No, no se tendrá! ¡No, no se tendrá! ¡No, no se tendrá! ¡No, no se tendrá! ¡Nos vemos en el próximo! la línea de metro. Y hoy atacan los trenes. ¿Por qué? ¿Para detener el envío? ¿Para robarlo? ¡No! ¡Están tirando! ¡Están tirando! ¡Mucho grande! ¡Ah! ¡ihat! ¡Ah! ¡Y ah! ¡No! ¡ Mistress 음! ¡ ah! ¡Ah! ¡Ah! Lo conseguiste, chaval. Los trenes funcionan y los underground están fuera de combate. Bien Los underground me destrozaron el traje Tendría que repasarlo ¿Qué pasa? 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 En serio. Esto te lo tiene que contar Aaron. Dame un segundo. Perdona, seguimos con los preparativos. No pasa nada. Ve a salvar el mundo, mamá. Voto a voto. ¿No te he dicho nunca que eres mi hijo favorito? La competencia es dura. Te quiero. Adiós. Todo Harlem me está mirando... Como si fuera el chico nuevo del instituto. Eh, nos avisan de que están atracando un puesto de donativos cerca. Miles, ¿sigue en pie nuestra cita? ¿No llegaste a contestarme? Sí, señor. Lo siento. Estaba liado con mis cosas. Pero ya estoy libre. ¿Dónde? Genial. La 78 con Western. ¿En la 78? ¿En el centro científico? ¿Por qué allí? Ya lo verás. No tardes. 78 con Western. Yo averiguaré a qué viene. He de darme prisa. ¿Qué ha sido eso? ¡Métete en tus asuntos, chavalito! Voy a disparar. ¡No tienes nada que hacer! ¡No tienes nada que hacer! Spiderman salva la Navidad No sé cómo darte las gracias, Spiderman Al menos estás bien Spiderman salva la Navidad Spiderman Eh, estoy aquí ¿Qué? Tú no, mi gato, que se llama como el auténtico Spiderman Unos cretinos han saqueado la tienda y creo que también se lo han llevado Es terrible, ¿por dónde se han ido? Les oí decir que iban a la subestación de energía, a un par de manzanas Los encontraré, y a tu gato Claro, chaval, mal no hará Debería llamar a Kanki en cuanto llegue ¿Qué se les ha perdido en una central eléctrica? Entraré por ahí Kanki, necesito ayuda Han robado la tienda de Teo y han ido hacia la central eléctrica cercana Qué raro Tienes toda mi atención Te estoy viendo en directo Disparan a los transformadores Vale ¿Cuántos tenemos que cargar? Uno menos Pero qué mandón te pones, colega ¿Seguro que se cargará todo el bloque? Nos curamos en salud Si nos cargamos más de uno, los polis tardarán más en reaccionar Nunca he participado en un plan como este Porque haces cosas de poca monta Este tipo de trabajo es para el largo plazo Parecen tan buenos ¿Qué es eso, Tangero? El paraíso del carterista con tanto turismo Ven, relájate Eso me gustó El rendimiento de la central ha bajado al 64% Quizá encuentres algo de reserva Buena idea con los sistemas de reserva Se te da bien lo de hacer de héroe Nah, solo soy un espectador Hay que encontrar el gato de Teo Spiderman ¡Para! ¡Para! Spiderman ha ido por el hueco del ascenso Hay que quitar Buena idea, pero no se queda arriba Eso es Voy a por ti, Spiderman ¡Aguanta! ¡Para! 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 ¡Aaah! ¡Para! ¡Para! Creo que sé lo que quieren estos tíos Hay un banco en la manzana Sin corriente no hay seguridad Si arrastramos la corriente evitaremos el ataco a un banco Pararemos el delito antes de que empiece. En un mundo en el que solo dos hombres ven el futuro, solo ellos pueden detenerlo. Vale, vale, hay que centrarse. Hora de la siesta. ¿Por qué quiere instalarse el jefe justo aquí? Mira a tu alrededor. Harlem es un desastre. El jefe reconoce las oportunidades cuando las ve. Creo que he oído algo. ¿Cómo conseguiste este culo? ¡Qué araña! ¡Spider-Man anda cerca! Pensé que era un sueño hecho realidad. Es el tipo de persona que consigue cosas. ¡Desde luego! Recuérdame que el cuente el curro que... ¡Necesito refuerzos aquí! ¡Cubro, colega! ¡Te encontraré, cara red! Creo que he oído algo. ¡No me tos tu narices esto, cara red! Nada por aquí. ¡Ya saldrás, ya! ¡Spider-Man! ¡Esta no sale! ¡No me tos tu narices! ¡No me tos tu narices! ¡A ver cómo luchas, ¡piajo! ¡Está mal! Diría que alguien les está pagando. ¿Alguna idea de...? Pues... Esto está a cero. Lo he pillado. A ver, las luces de emergencia... ¿Puedes restablecer la corriente si cargas el resto de reservas? Ya voy. ¿Cuánta gente hace falta para cargarse una central eléctrica? ¿Encendiste las luces de emergencia? Creí que fuiste tú. No, habrán sido los trabajadores. Lo siento. Mucho ojo. Ya no hay luz. ¿Por qué seguimos cortando? Para asegurarnos. ¿Quieres cagarla en un curro para este tío? Ah, no. Tienes razón. Tío, yo me había querido echar la cesta. En cuanto nos den nuestra parte, podrás pagarte cien carreras. Hora de la cesta. ¿Mejor que un confinamiento? Seguro. Otro que muerde el polvo. Haberte dado más vida. Ojalá fuese siempre así de fácil. Debo encontrar los sistemas de reserva. Vale. Tengo que seguir. Encontrar el generador principal y arreglarlo. Estos tíos siguen hablando de su jefe. No sabrás quién es, ¿no? Colega, mucha gente quiere robar bancos. Bueno, por probar. El interruptor principal. He de encargarme de estos tíos y luego repararlo. Atentos. Alguien está intentando deshacer nuestro curro. Normal, con la cantidad de enemigos que tiene el jefe. Sí, pero siempre acaba con ellos. No con todos. Mira a Spiderman. Parece que quien planea el atraco conoce a Spiderman. Y no en plan bien. Tiene que ser el otro. No tengo tantos enemigos. Aún. Qué optimista, colega. ¡Te lo has buscado! ¡Tú a mí no te descapas! ¡Es mío! ¡Toma! ¡Para ti! ¡Te vas! ¡Alejaos de eso! ¡Para ti! ¡Alejaos de eso! Nada. No hay energía. Necesito un generador. ¡Vamos allá! El generador está en marcha. Pero no está conectado. Ya está conectado. Ya está conectado. No pasa nada, jatito. ¿Spiderman? ¡No te lo llevarás! ¿No sabes que está mal interrumpir durante la creación de vínculo? ¡No podrá con su lado! Decidme quién ha planeado el atraco. Dadme el gato y dejaré que os vayáis. ¿De acuerdo? ¡No! ¡Que no salga de aquí! ¡Ahí no! ¡Esta no te libras! ¡Esta te la devuelvo! ¡Ya verás! ¡Últimas palabras! ¡Te aplastaré! ¿Dónde saca esas cosas? ¡Voy lento, chaval! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Voy lento, chaval! ¡Voy lento, chaval! ¡Voy lento, chaval! ¡Ya está, chaval! ¡Donde muevas! ¡No sabes que está mal interrumpir durante la creación de vínculos! ¡Me vas a cobrar! ¡Decidme quién ha planeado el atraco! ¡Dadme el gato y dejaré que os vayáis! ¿De acuerdo? ¡No! ¡Que no salga de aquí! ¡Machacaré el cráneo! ¡No me arrastre! ¡Voy a terminar así! ¡Dávido! ¡Pucio! ¡Hijo de...! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado con sus canarañas! Ahora el interruptor. De una vez por todas. Vámonos, Spiderman. ¡Eh, tío! Energía restablecida, atraco detenido, gato Spiderman rescatado. Bueno, gajas del oficio. Voy a publicar sobre estos tipos y su jefe en la app TIVS. A lo mejor damos con pistas sobre quiénes son. Hablamos. ¡Eh, tío! ¡Una sorpresa para ti! ¿Ah, sí? ¿Qué es? ¡Spiderman! ¿Te lo has pasado bien? ¡Oh! ¡Casi le produces un infarto a papi! ¡Oh! ¡Ya lo creo que sí! ¡Ya lo creo que sí! ¡Ah! 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 Bien hecho, otro Spiderman. ¡Gracias! Sí. ¡Nada! ¿Alguna pista de para quién trabajan los ladrones gatunos? Estoy resolviendo un par de problemas que podrían estar relacionados. Atracos en la zona comercial de Harlem y una movida en Festín Norte. Lo publicaré en la app cuando sepa más. ¡Genial! Gracias. ¿Y el auténtico Spiderman? ¡D salvation! ¡No! ¿No! ¡No! Gracias por ver el video.